¿Robo? ¿Cuál robo, por favor? Hombre, el América tiene que secarse de lágrimas y regresar a casa con un fracaso. Ha sido un fracaso su actuación en la League Cup porque es un equipo preparado y listo de acuerdo con su valor, con su historia, con su inversión para ser campeón de todos los torneos donde se presenta o aspirar a ello. Esta noche en Nashville ha existido polémica. Bueno, puede ser que haya existido polémica. Siempre hay polémica cuando se va o se acude a la instancia del VAR, pero la realidad es que el portero Luis Malagón se mueve. ¿Que se mueven todos los porteros? Pues puede ser, pero todos los porteros están mal. Para eso son las reglas que ya el América estaba festejando, pues también importa un reverendo cacahuate. Para eso son las reglas y para eso es la justicia. Y aunque tardaron seis, siete, ocho minutos, lo que hayan tardado, si finalmente dan un veredicto que es correcto, pues adelante hay que festejarlo y aplaudirlo. Y punto. Yo me preguntaría, ¿Por qué los americanistas no están tan enojados por la forma en la cual su equipo defiende? El primer gol de Zimmerman en el área chica. Le remató en el área chica. Y luego el gol del empate, también un remate de cabeza, donde Araujo y Cáceres nos dan una muestra o una una lección muy clara de cómo no se puede defender. Se hacen bolas entre los dos y el jugador también prácticamente, el jugador de Nashville también prácticamente remata en el área chica. Con esa defensa de América no va a la League Cup como no fue hoy y tampoco va a ir en la Liga MX. Y lo demás, lo de los penaltis, el penalti lo repetido, por favor, dejémonos de absurdos y de tonterías. Malagón al momento del impacto de Jack Maher, el jugador del equipo de Nashville, Malagón está adelantado. Cuando hace contacto el jugador del Nashville con el balón, el portero de la América tiene los dos pies fuera de la línea. Adelante. Eso, el reglamento es muy claro y muy preciso. Lo que pasa es que aquí en México, seguramente, esto se lo hubieran dejado pasar en la América, obviamente. Pero allá, en la League Cup, festejo que no. Se impuso el reglamento y nada más. Ganó el Nashville, ganó el reglamento, y el América, de reverso a casita.